Sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Y es que no podíamos dejar que pasaran más días sin darle el último adiós a nuestro ex-goberfred, digo, Marfayat, a quien pues le hicimos un recuento acá en subrayado de sus mejores momentos. Comenzamos. Número 1, discursos carismáticos. Algo que siempre caracterizó al exgobernador del estado de Hidalgo, aparte de sus tres horas de retraso y quererlo compensar con pastes y más pastes, eran sus discursos carismáticos. Como aquella vez que fue a regalar estufas ecológicas a las mujeres de Acasochitlán y les dijo como palabras alentadoras que se durmieran con ropa para no producir mucho chamaco. Y así, humildemente, dejó su recomendación. Número 2, Freddy, ¿eres tú? En seis años todo cambia y el look de un gobernador siempre es importante. Es su toque, su sex appeal y como dijera Barbie, sé lo que tú quieras ser. Omar Fayyad se lo tomó muy en serio e igualó al ícono del rock Freddie Mercury. O no, ustedes juzguen. Número 3, tócale chiquita, nada más de firmar puro documento. Y es que para reforzar nuestro punto anterior, no podemos olvidarnos de cuando fue vacunado contra el Kovic y acudió muy primaveral con una playerita blanca de Amamey, enseñando todo el poder ejecutivo, a punto de sacarse un tiro por un Hidalgo más seguro. Número 4, a mí me gusta el degenere. Y es que no podemos olvidar el épico momento cuando vimos la transparencia del exgobernador en todo su esplendor. Lo vimos tal cual era por primera vez en seis años. Hashtag DJ Falla. Número 5, que no quede huella, que no, que no. Y es que siempre lo vamos a recordar por lo bonito, por lo pintoresco y no porque queramos, sino porque el bulevar de Sempoala llevará su nombre Lick Omar Falla. Yo soy Brenda Carvajal y esto es Subrayado. Ay, 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 ay Gracias.